Vamos a ver justamente por dónde podrían haber escapado los ocupantes del vehículo. Ahí está una ventana bastante amplia, incluso podría haberse aprovechado el momento en que la puerta podría haberse abierto. La pregunta es, ¿qué haces en una situación como esta? ¿Permaneces en el vehículo o salís en una correntada que sabes sí o sí te va a llevar por la cantidad de agua? Es como un laberinto y sabes que el final va a ser trágico, porque muchas opciones no tenían tampoco. Totalmente. Lo que nos muestra esto justamente, Carlos, es que dentro del habitáculo el espacio es sumamente amplio, incluso por detrás. Este vehículo obviamente quedó reducido a hierros retorcidos con la fuerza del agua. La fuerza y el impacto que fue teniendo, evidentemente que fue choqueando contra el muro y cualquier otro tipo de objetivo allí bajo agua. Y con la fuerza nos permitía ver de qué manera terminó la camioneta. Exactamente. Y este vehículo tiene tres irelas de asientos. Repetimos, uno de los más pesados. En un momento dado se dijo que era blindado. Posteriormente eso se desmintió por parte de las fuerzas militares, porque correspondía a un alto cargo de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, estas podrían haber sido las vías de escape, porque decían uno de los vecinos que uno de ellos habría logrado salir del habitáculo para tratar de guarecerse por lo menos a través de alguna muralla. Pero bueno, a juzgar por la fuerza del agua esto habría sido imposible. Es poco probable, porque al caer de hacia atrás por el efecto del impacto ya y si él estaba encima, veo poco probable. No imposible, pero se respeta también lo dicho por este vecino que habría visto a uno de ellos sobre la camioneta pidiendo auxilio en ese trayecto. Y ahora que se viene, nos quedamos muy atentos a las tareas de búsqueda que se están realizando en este momento. Y mañana temprano también seguramente van a continuar, pero ya cerca del trecho de la Unión del Arroyo Lambaré, ya con el río Paraguay en la zona de Trabajos de la Costa Nera Sur. Esto ocurría ya a finales de esta tarde. personal de la Armada, de la Policía, rescatistas, haciendo un patrullaje. Y hay que decirlo, Aníbal, buscando ya los restos, porque hasta ahora es poca la posibilidad, probabilidad de que puedan estar con vida. Es prácticamente nula. Y obviamente ya el trabajo se va a centrar acá, e incluso a Guajaba. Claro, es una billeta, donde... Ahí está la salida, el presidente de Costa Nera, la boca que tiene... La Costa Nera Sur. Sí, sur. De donde se emboca justamente parte del arroyo Lambaré. Realmente, momentos difíciles. Esto se suspendió ahora ya por la caída de la noche, por la poca posibilidad visual de visibilidad que tiene el equipo de rescate. También se pone en peligro al resto del personal, más todavía con la lluvia que se anuncia para las próximas horas. Y mañana, lo más probable, que muy temprano se reanuden las tareas de búsqueda. ¡Gracias!